Nino, mi amor, llegó el momento que tanto esperábamos y que Dios nos dijo que iba a llegar. Amor, qué emoción saber que ahora serás mi amigo y compañero de vida, donde tendremos que apoyarnos en las buenas y en las malas. Donde habrán momentos que tendremos que respirar profundo y seguir adelante. Lo más chiva de todo esto es saber y tener la confianza que Dios está con nosotros en todo el camino y que Él estará guiándonos, protegiéndonos y dándonos todas las bendiciones. Nana, ahora sí, mi amor, nos llegó la hora que tanto esperábamos. El día de hoy solo quiero prometerte tres cosas. Uno, prometo amarte las buenas y las malas. Dos, prometo hacer todo para que nunca se pague esa sonrisa que tanto me gusta. Tres, prometo construir el mejor de los hogares para que nuestros hijos crezcan en un hogar de Dios. Amor, prometo cumplir mis tres promesas. Te amo con todo mi corazón. Amor, Geeiti아. Amor, improvedoton. All these. Amor, geço. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!